Antes del comienzo, seguramente no van a entrar las banderas de ceremonia porque ya están ahí, ubicadas. ¿Qué les parece? Brindamos un fuerte aplauso. Hoy, 15 de octubre, Día de la Cooperación Escolar, se cumplen 200 años de la creación de la Junta Protectora de Ayuda a la Escuela en Chascomús, considerada el primer antecedente de las cooperadoras escolares. El Consejo Escolar de Chascomús da a todos su cordial bienvenida e invita a comenzar el acto entonando las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 de Chascomús a los 15 días del mes de octubre de 1816 y séptimo de nuestra libertad, y siendo citada la oficialidad por el comandante y el vecindario del alcalde el día anterior, reunidos todos en la casa del capitán comandante, el señor cura y vicario de este partido tomó la voz e hizo manifiesto el motivo de la reunión, es decir, tratar de cómo podía establecerse en este destino una escuela para la instrucción de esta juventud. Hizo patente la necesidad de ella, su utilidad y lo glorioso que sería para este vecindario promover esta obra tan interesante hasta la más remota posteridad. Dice, en los primeros tramos, el acta hoy bicentenario de una reunión que tendría singular trascendencia. Aquel día y en aquella oportunidad se designó estribando a un vecino, luego se decidió efectuar una suscripción, lo que dio por resultado 313 pesos anuales, ofreciendo el mismo documento, la nómina de los aportantes y el monto comprometido por cada uno de los 31 asistentes que se sumaron. Señalemos que el maestro designado dijo entonces que si los 25 pesos mensuales que eso significaba se llevaban a 30 pesos por mes, se obligaba a poner todo a su costa, es decir, bancos, mesas, catones, cartillas, libros, plumas, papel, tinta, en forma tal que ni los niños ni los padres tuvieran nada que costearles. El día 17 se congrega de nuevo y se suman 14 vecinos que no habían podido acudir a la primera reunión. Aportaron los nuevos 55 pesos anuales, superando con creces aquel pedido del principio. Poco después se aprobaba la creación de la escuela de primeras letras que los vecinos de Chacumús se habían propuesto establecer. Aquella reunión del 15 de octubre de 1816 ha sido tomada como fecha fundacional de la primera entidad o oficinadora del ámbito escolar, al menos en la provincia de Buenos Aires. Y valga en este caso, convenir que aquella junta protectora, precursora de las asociaciones cooperadoras, nació en rigor antes que la escuela misma. Con lo cual, aquella primera escuela de primeras letras sería decididamente el producto de la cooperación. Años después, el 15 de octubre fue establecido como día de la cooperación escolar en la provincia de Buenos Aires y con el tiempo fue haciéndose lo propio en otras provincias argentinas, contándose incluso con entusiastas adherentes a la iniciativa de convertir el 15 de octubre en el día de las cooperadoras escolares en todo el país a través de una ley. Hoy, en tal sentido, recibimos la gran visita de un puñado de ellos y permítaseme personalizar en uno, Juvencio René Pereira, en cuyo reconocimiento abrazamos desde Chacumús a esa columna inmensa y valerosa de los cooperadores argentinos solidarios que comparten el sueño de una escuela con todos, entre todos. Pues bien, hoy es 15 de octubre y aquel hito cumple 200 años y constituye sin duda un orgullo chacumunense que además obliga a la renovación de compromisos a los chacumunenses de este tiempo. Convencidos de la significación de los hechos del pasado y la importancia del ejercicio del reconocimiento, en el Consejo Escolar aprobamos una iniciativa destinada a rescatar la fecha y, por cierto, la importancia de la recuperación escolar. Pero además, trabajamos todos a una procurando optimizar herramientas de las que las cooperadoras pueden valerse, alentando y acompañando esfuerzos y aportes, instando al crecimiento del número de cooperadores y cumpliendo con aquella premisa del ejercicio de reconocimiento. Porque el Consejo Escolar de Chacumus procura abordar determinadas cuestiones que hacen a sus incumbencias y amerita propiciar programas y acciones que contribuyan a optimizar los esfuerzos y a generar el mayor grado de participación posible, considerando propicio comenzar por lo que hace a la recuperación escolar, promoviendo la participación creciente, ejerciendo el reconocimiento para quienes se suman a actividades propias del voluntariado y la solidaridad. Hoy, hacemos también público ese reconocimiento en memoria para quienes lo han hecho a lo largo de los siglos y con la sencillez de los simples testimonios a los cooperadores de hoy. Pero además, es la intención, ahora, ante el Bicentenario, propiciar la suscripción de un acuerdo marco de cooperación y a la manera de tributo a los hombres y mujeres de integrar una pieza junta protectora, convocamos a sindicatos, colegios profesionales, centrales empresarias, entidades de servicio y vecinos a ser partícipes del compromiso común de ejercer la responsabilidad social, compartiendo desde la cooperación la empresa incomparable de contribuir a construir el porvenir. Hoy comienzan a estamparse las firmas que seguiremos recolectando en los próximos días porque es la nuestra una invitación abierta a los cultores de la solidaridad. Dice, en la ciudad de Chacumús, a 200 años de la conformación en este pueblo de una junta protectora para la creación de una escuela, hecho que ha sido considerado como un mojón fundacional de la cooperación escolar en la provincia de Buenos Aires y en el país, a instancias de invitación del Consejo Escolar del Distrito, organizaciones gremiales, representativas de trabajadores, empresarios y productores, colegios profesionales, entidades de servicio, organizaciones no gubernamentales y otras de la sociedad civil, ratifican su voluntad y renuevan su compromiso de contribuir a través de la cooperación y mediante iniciativas y acciones que surjan del ejercicio de la responsabilidad social compartida con los establecimientos que integran el sistema educativo en el distrito de Chacumús. Y en constancia de ello, y a su vez en esta circunstancia, como tributo y homenaje a aquellos que el 15 de octubre de 1816 constituyeron la primera junta protectora de ayuda a la escuela, suscriben ese acuerdo marco de cooperación. Porque en Chacumús cooperamos, porque Chacumús coopera desde 1816 siempre. Hoy hubiera sido mejor que fuera un lindo día, pero de todos modos es un buen día para volver a agradecer. Gracias por eso. Bueno, tal como manifestó José Eduardo Bonavita, el consejero escolar, vamos a invitar a algunos representantes del sindicato que estén presentes, al presidente de la Cámara de Comercio, al presidente de la Sociedad Rural y demás para firmar este acta que mencionaba José Eduardo con respecto al acuerdo marco de cooperación en este tiempo.